Gracias, señor presidente. Señor Pujante, poco original, lo siento, pero es muy poco original, en la introducción y el resto estoy convencido que le falta información, no creo en su mala fe ni en una errónea interpretación, siquiera eso, creo que le falta información. Mire, yo voy a intentar arrojarle luz. La Comunidad Autónoma de Murcia es la única comunidad autónoma de nuestro país que ofrece hasta ocho posibilidades a las familias para que elijan centro con una orden, lógicamente, de prelación, que las mismas familias eligen y ordenan en la solicitud de matrícula. La mayoría de los alumnos que son escolarizados en primera o segunda opciones, de esas ocho, la gran mayoría en primera o segunda opción, ese porcentaje llega al 98% en el curso que estamos, el 98% de las familias tienen a sus hijos escolarizados en la primera o en la segunda opción que han elegido. Y, además, en el caso de los centros públicos, esta última convocatoria, le digo más, existían un 70% de plazas disponibles en centros públicos, de ellas han solicitado el 68%, mientras que en el caso de los centros concertados había un 30% de plazas disponibles y se solicitó un 32%. Más solicitudes, más familias que solicitaron centros públicos que plazas había. Sin embargo, lo que precisamente se ha hecho, al contrario de lo que usted afirma esta tarde, es que ese 2% restante de alumnos que solicitaron sus familias centros concertados tuvieron que ser derivados a centros públicos, puesto que no había plazas suficientes. Justo lo contrario de lo que usted afirma esta tarde. Muchas gracias.